¡Buenos días! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os vengo a presentaros una carrera que me lo pasé muy bien, bueno, el año pasado, que fue la primera edición, que fuimos junto y compañero con Jorge B. Finisher, también estuvieron mis compañeros Pablo, Irene, estuvo, también conocimos en persona Cabre, Lucha Revienta, moló mucho, muy buen ambiente, me encanta el formato de la carrera, la historia de la carrera, se llama Territorio Templario en la zona de Castellón, recorre los castillos de Peñíscola, de todos los castillos estos que han hecho de nueva experiencia de todo el camino templario. Muy guapo, este año han cambiado el formato, el año pasado eran dos días y este año han hecho tres días. Así que bueno, os voy a contar un poquito, lo primero, fechas. Las fechas este año van a ser 19-21 de marzo, tienen varias carreras, en estos tres días tienen una que es la Maratón Templaria, que es en Mountain Bike, que son 100 kilómetros con 2.300 positivos. Luego tienen dos trail, tienen una maratón de trail, que es hasta Peñíscola, que son 40 kilómetros con 1.400 positivos, que me imagino que más o menos será parecida a la que hicimos el año pasado, me imagino, igual estoy equivocado, por eso no sale mucho nivel positivo, pero de verdad, el paisaje es espectacular y además castellón técnico, aunque no lo parezca. Y luego también tienen una especie de ultra, que son 50 y pico kilómetros con 1.900. Entonces ya, pues a lo mejor el que quiera hacer un poquito más de maratón, pues mira, está ahí y además, como les dicen, pues bueno, es accesible para la gente que quiere adentrarse en los ultra. Entonces bueno, pues hace eso, 11-12 kilómetros más y es una manera de encontrarse allí. Estas carreras son el sábado. Y mirad, ahora vamos a pasar a la experiencia que hicimos el año pasado, yo y Jorge, que es el Bike and Run Experience, que es tres etapas, salen 154 kilómetros y casi 40.000 positivos. 4.000 positivos, que me he colado, 40.000 digo, y 4.000 positivos. La única diferencia con el año pasado, sobre todo lo que se nota, es que el año pasado solo teníamos dos etapas, hoy y domingo, y este año tenemos viernes, hoy y domingo. Entonces el primer día tenemos una especie de prólogo, el prólogo nocturno. En este caso, por ejemplo, que hagamos Bike and Run Experience, que yo seguramente repetiré en esta modalidad. Me encanta la mentalidad de hacer mountain bike y cambiar a correr, es como un triatlón, un duallón. Un poquito, pero por etapas, muy chulo. El primer día salen 14 kilómetros con 200 positivos, o sea, muy encadentor. El segundo día, 100 kilómetros con 2.300 positivos, que va a picar. Y el tercer día, pues, esa maratón, que me imagino que, como os he dicho antes, será como la que hicimos, la que tenemos grabada en el canal, que son 40 kilómetros con 1.400 positivos. Así que, muy chulo. Luego, está la Bike Experience, que es la misma que el año pasado, que salen casi 200 kilómetros con 4.100 positivos. En tres etapas, la única diferencia es el prólogo. Luego tenemos lo mismo que el año pasado, es el Ultra Trail Experience, que este año, además, ya ha anunciado la organización que son unos cracks, porque están luchando con todo para hacerlo anti-COVID y encima traer élites con todo lo que está pasando. Así que, gente muy guay. Han conseguido traer a Pau Capel, que él hará la Ultra Trail Experience, así que va a reventar todos los tramos. La única diferencia con el año pasado, pues eso, que el viernes hay un prólogo nocturno, que son 4 kilómetros con 200 positivos. ¡Qué buen calentón tiene que ser! Más cosas. Tema de territorio templario. Ya sabéis que eso queda muy chulo, todo el tema de las tiendas de campaña, muy chulas, además, muy cómodo el colchón, el desayuno con todo junto, de verdad que es una pasada. Como estáis viendo todo el rato detrás mía, estáis viendo las imágenes aéreas, de dónde fuimos y cosas, y la verdad es que mola muchísimo. Os dejo también por aquí abajo el código que veis. Es el código que tenéis de descuento de un 10% para los que os apuntéis, me han hecho el favor y todos los que vayáis a apuntaros, que dicen, o sea, pues me voy a apuntar. Pues bueno, tenéis un 10%, me parece que no, pero, oye, un 10% es un 10%, mejor que nada. Así que, animaros, de verdad que es muy bonito. También dejaré los vídeos del año pasado. La verdad que es una carrera... Hay tres o cuatro pruebas que le tengo mucho cariño en lo que es España, y esta es una de ellas. La verdad es que nos juntamos mucha gente, nos juntamos gente con muy buen rollo. El recorrido es un recorrido técnico duro, pero a la vez muy bonito. Entonces, además que los habitualmente son una pasada, tío. Unos enlacitos, es que yo creo que de la prueba, tío, me acuerdo que llegaba a ser el habitualmente y había unos lacitos espectaculares, espectaculares. Me decía Jorge siempre, tío, deja de comer, que hay que tirar. Y yo, es que, tío, tengo ganas de llegar al siguiente habitualmente para seguir comiendo lacitos. O sea, rellenos de... Se me hace la boca agua, una pasada. Bueno, este año Jorge también irá. No sé en qué modelo va a hacer la final. Pero bueno, iremos a grabar, iremos a pasárnoslo bien. Espero veros allí. Y nada, espero que os animéis. Así que os dejo también el link abajo de la página, por si queréis apuntar o queréis ver información, pues ahí lo tenéis. Así que ya sabéis, un año más nos vamos a convertir en templarios. Así que territorio templario, un abrazo y hasta luego.